Hola chicos, hoy os voy a explicar qué es la aproximación a una centena. ¿Qué es aproximar un número a una centena? Es buscar qué centena es la que está más cerca de ese número. ¡Uf! Esto suena muy lioso, ¿verdad? Ya veréis que es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es recordar las centenas. El 100, el 200, el 300, el 400, el 500, el 600, el 700, el 800, el 900 y llegamos al 1000. ¿Esto suena, verdad? Empezamos con un ejemplo. El 236. Vamos a ver cuál es la centena más cercana a este número. Para ello, lo primero que hacemos es colocar la recta numérica. En uno de los extremos colocaremos el 200 y en el otro extremo colocaremos el 300. Justo en el centro está el 250. Recordamos, el 200 como centena menor, el 300 como la centena mayor y el 250 que está en el medio. Ahora nos vamos a fijar en la decena. La decena de nuestro número es el 3. El 3 es más pequeño que el 5, así que estará más cerca del 200. La centena más próxima al 236 será el 200. Vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. El 468. Colocamos nuestra recta numérica. En un extremo, la centena menor, el 400. En el otro extremo, el 500. Y justo en el medio, muy bien, el 450. Nos fijaremos en la decena, muy bien. ¿Cuál es la decena de nuestro número? Es el 6. El 6 es mayor que el 5, así que estaremos más cerca del 500. La centena más próxima al 468 será el 500. Muy bien, vamos con el último ejemplo. El 693. Colocamos la recta numérica. La centena menor, muy bien, el 600. Y la mayor, el 700. Fenomenal. Justo en el medio tenemos el 650. Genial. ¿Cuál es la decena de nuestro número? Es el 9. Muy bien. El 9 es mayor que el 5, así que estaremos más cerca del 700. La centena más próxima al 693 será el 700. Vamos, muy bien. Pero, ¿qué ocurre con estos números? 850, 550, 650, 650, 350, 450, 450, 250. Están justo en el medio. Bueno, pues que sepáis que la centena más próxima será la centena mayor. Por ejemplo, del 250, la centena más próxima será el 300. Bueno, chicos, espero que hayáis aprendido mucho y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!